Hola, mi nombre es Quintu Hidalgo, soy jugadora de hockey y patín hace 28 años y vivo en la comuna de Melipeuco actualmente, en la región de la Araucanía. Hola Quintu, ¿cómo estás? Lo primero que nada, te llegaste a vivir a la Araucanía, a la comuna cordillera de Melipeuco y estás partiendo como ex seleccionada nacional y jugadora de ritmo SPAC con el hockey y patín y dando a conocer en una comuna y una región que no conoce el hockey. ¿Qué te parece? Sí, bueno, me entusiasmaba harto ver la recepción de las personas, de los niños, de las niñas, de los apoderados y me pone muy contenta, el día de hoy tuvimos nuestra primera actividad y llegó harta gente, tuvimos buen recibimiento, así que me pone muy contenta que este deporte vaya cada vez estando acá en más territorio. ¿Qué te parece el apoyo del Departamento de Deportes de la Municipalidad? Muy agradecida por la gestión del municipio, del apoyo que nos ha entregado en esta primera actividad, primeramente con la visita a los colegios y este mismo día con las colaciones que pudimos dar a los participantes, con la amplificación de sonido, todo súper bien, así que muchas gracias a la Unidad de Deportes de la Municipalidad. Los niños que llegaron, sabiendo que acá en la comuna no hay espacios para patinar, no hay canchas, no hay nada para patinar, igual te encontraste con niños que tenían patines y niños que sin patines e igual llegaron. ¿Qué te parece esa participación? Súper bien, la verdad es que igual incentivamos a las personas a que no tuvieran patines, a que vinieran igual para empezar a practicar con la chueca, con la pelota, y bueno, las personas que ya tenían patines, algunos con más o menos experiencia, ya con este primer encuentro se fueran más firmes, con ganas de seguir aprendiendo y eso entusiasma harto, así que ojalá que al momento de hacer el taller o hacer un grupo para poder juntarnos a aprender, sigan así de entusiasmados, así que muchas gracias por la asistencia también. Así que además que igual nos encontramos con adultos que quisieron patinar y se pusieron los patines y que algunos estuvieron tratando de aprender, ¿qué te parece eso? Me parece súper bien motivarlos igual, de pronto pensamos que las actividades son para los más pequeñitos, pero los más grandes también necesitamos mover el cuerpo, y bueno, tenemos la habilidad para poder enseñar, digamos, esta disciplina a los más grandes también. ¿Qué te parecería el tema o un mensaje en realidad para los clubes de Santiago, o en las zonas que se practica el hockey, en tratar de dar apoyo para descentralizar el hockey y se venga a las comunas que básicamente no conoce este deporte? Sí, bueno, mandarles el mensaje de apoyo primeramente, que estamos aquí, que estamos tratando de encender las llamitas en cada cancha, aquí contamos con un gimnasio municipal muy bueno, con madera nativa de superficie, entonces, bueno, hay que empezar a ocupar los espacios y necesitamos los apoyos de las personas que llevamos más tiempo, que tal vez tengan algún implemento por ahí guardado en su casa, que no lo tengan, digamos, activo, aquí hay gente que los quiere usar, y me pone muy contenta ser parte también de esta descentralización, como dices tú. Ya, y ahora, ¿qué se viene? ¿Cuál es la proyección o cuáles son las metas a corto o mediano plazo? Bueno, a corto plazo vamos a formar el grupo, vamos a formar dos grupos, yo creo, debido a lo que vimos hoy, como personas que pueden tal vez tener más experiencia y otras menos experiencia, para ir conformando un grupo ya más sólido, para unificar igual ahí el conocimiento que podamos compartir. Así que, eso como corto plazo, empezar con los talleres y ya ojalá en el verano tener algún equipo que podamos hacer alguna actividad ya un poco más grande que la que tuvimos hoy, que fue bastante grande. ¿Y el apoyo del alcalde o el agradecimiento del jefe de la Unidad de Deportes? Sí, agradecer, reiterar el agradecimiento a la Unidad de Deportes por el apoyo de la difusión, el antes y el después, el durante, todo, porque en verdad facilitaron harto las cosas. En esta comuna soy la persona que lleva este conocimiento y es un gran, gran apoyo que se pueda un poco repartir la responsabilidad de levantar un evento como el que tuvimos hoy día. Y lo último, dentro del sur de Chile están otras comunas, Osono, Cunco, Temuco, estamos todos partiendo de cero en el hockey. ¿Y eso qué impresión te da? ¿O qué opinas de eso? Muy bueno, estamos iniciando, que es algo, bueno, importante para el hockey chileno porque se hacía difícil, yo estoy de los tiempos en que viajábamos a Talcahuano, a San Javier y hasta ahí nomás llegaba, entonces me parece como muy bueno que les mando entusiasmo a todos los que están ahí levantando en cada rinconcito el hockey y el patinaje para que sigamos apoyándonos también entre nosotros y poder empezar a activar cada vez más lo que ya está siendo la Liga Sur. Listo, gracias.